Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Conoces alguno de estos medicamentos? Barnicil, germicin, acetoneofeosinolona, clovetazol, hidrocortisona, betametasona en crema. ¿Alguno de ellos te hace familiar? ¿Lo has utilizado alguna vez? Déjame en los comentarios si los he utilizado o para qué los he utilizado. Normalmente estos medicamentos son de venta libre, lo encuentran en cualquier farmacia, son muy económicos, son muy accesibles, pero se utilizan para varias cosas. Son muy buenos estos medicamentos, pero tienen muchos efectos adversos. Yo no los indico para nada, ahorita te voy a explicar por qué. Si has utilizado estos medicamentos para quemaduras, para rosaduras en los bebés, para irritaciones o para alguna enfermedad de la piel, por ejemplo, psoriasis, por ejemplo, acné, por ejemplo, dermatitis por contacto, este video te interesa, quédate aquí porque vamos a hablar de este tipo de cremas. Estas cremas que pueden venir ya sea solas o vienen en compuestos como barnicil, que son las mismas que se llaman cuadridén, clovetazol, hidrocortisona, gelmisín, cremas triples o que también clovetazol, gentamicina o betametasona, son unos medicamentos que se pertenecen a una familia que se llaman corticoasteroides. Los corticoasteroides son unos medicamentos antiinflamatorios, pueden ser de alta potencia, de media potencia o de baja potencia, pues normalmente son de potencia media a alta en estos compuestos, son muy buenos pero son muy malos. ¿Qué quiero decir con esto? Estos medicamentos, mucha gente se automedica para irritaciones de la piel, para cuestiones alérgicas, para acné y al principio mejoran. ¿Por qué? Porque es un compuesto, por ejemplo, esta, se llama barnicil. Barnicil es una crema que la encuentras casi en cualquier farmacia, de hecho casi la regalan, está súper barata, cuesta como unos aproximadamente unos 20 pesos y casi siempre está en promoción. Entonces trae un compuesto de tres cremas que es betametasona, clotrimazol y gentamicina. La betametasona es un corticoasteroide, es el medicamento que me interesa en este caso. Clotrimazol es un antifúngico y gentamicina es un antibiótico. Entonces estas cremas muchas veces las utilizan en general y mucha gente sí se alivia porque no va a faltar que me diga Doctor, es que yo lo utilicé y sí me curé. Sí, sí te curas. ¿Por qué? Porque si no es por hongos, la infección pues es por bacterias y si no es por bacterias o si es por hongos o por bacterias que usan un proceso inflamatorio y trae un antiinflamatorio. Entonces digamos que cubre todo. Es como para ver a qué le pego cuando no sé ni qué es lo que tiene el paciente o me automedico y pues muchas veces sí mejora. Pero como dato curioso, más de la mitad de los pacientes que tengo de dermatología están empeorados y agudizados por esta crema. ¿Por qué? Porque trae un antiinflamatorio. Al principio disminuyen las lesiones porque estás utilizando un antiinflamatorio de potencia media a alta. El problema es que mejora mientras las estoy utilizando. Pero cuando las suspendes sale el doble o el triple. ¿Por qué? Porque es como un círculo vicioso. La piel está pidiendo más antiinflamatorio. Entonces ya no me estás dando antiinflamatorio. ¿Qué hace la piel? Hace un proceso inflamatorio para que le pongas más crema. Entonces me vuelvo a aplicar la crema, se disminuyen las lesiones. Cuando la vuelvo a suspender porque ya las lesiones ya se apagaron otra vez, sale el doble o el triple y así se va haciendo este círculo vicioso. Y no es todo. O sea, dirás, pues la sigo utilizando y no hay problema. El problema es que estos medicamentos con su uso continuo pueden causar estrías, algazamiento de la piel, agudización de los cuadros, osteoporosis. Si eres un paciente que tiene enfermedades metabólicas, por ejemplo diabetes, aumenta la cuestión de la insulina, aumenta los niveles de glucosa en sangre, saca estrías, puede causar lo que se llama síndrome de Cushing. En mujeres, por ejemplo, puede causar algo que se llama síndrome de ovario poliquístico, puede hacer que la piel se les engrose, te dicen los libros que piel de o cara de luna llena, o sea, aumentan de peso también, les puede salir vello facial o barba en este caso, les puede salir algo que se llama jiba o joroba. Entonces, nada más, esos son algunos efectos adversos hacia grandes rasgos, pero causan muchas cosas a nivel sistémico, a nivel de los huesos, a nivel en general de la piel. Entonces, he tenido pacientes que tienen caspa, por ejemplo, se automediquen con este tipo de medicamentos y después llegan con unas costronas. ¿Por qué? Porque ya el proceso inflamatorio está superando al medicamento, entonces se empeoran. Después es mucho más difícil tratar este tipo de pacientes. La invitación es que no se automediquen. También, estos medicamentos son muy buenos, como les digo, si hay pacientes en los que está indicado, pero no es para todos los pacientes, se utiliza normalmente por tres semanas máximo en capa fina y bajo supervisión médica. ¿Por qué? Porque, como les digo, saca estrías, adelgaza la piel, puede sacarte la giectasia, pueden causar reacciones alérgicas muy graves. Entonces, la invitación es que no se automediquen. Si conoces este tipo de medicamentos, si conoces a alguien que lo utiliza, por ejemplo, que tiene alné, mándale este video, compárteselo. Si conoces a tu mamá, a tu hermano, a tu abuelita, o a alguien que utilice este tipo de cremas, envíale este video porque hay información muy, muy importante en este video. Entonces, hay cosas que conocemos. Estas cosas no te las va a decir cualquier médico. Entonces, pues este video es de suma importancia. Ayúdame compartiendo. Si te gusta este tipo de videos, dale me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube. Hasta la próxima y espérame para más consejos.